A los medios que habéis comparecido a esta convocatoria para presentar el cartel y circunstancias de la 17ª edición de Músicos en la Naturaleza, en Hoyos del Espino, en Gredos, en Ávila, en Castilla y León. Bueno, como veis el cartel ahí está, no tiene ocultación. Esta 17ª edición es una edición que va a estar encabezada el cartel ese día 20 de julio, ese sábado 20 de julio, por Estopa, y su gira 25 aniversario. Estará también la segunda actuación importante, que es la de Kiko Veneno, y también Muchachitos como tercera actuación. Respecto a Estopa, bueno, qué decir, es un grupo clásico en España, con esa antigüedad, esos 12 álbumes que tiene su carrera, con más de 4 millones de discos vendidos, que empezó con ese álbum Estopa y que ahora mismo tiene el álbum Estiopía, que lo estrenó en marzo de este año y que, bueno, pues ha tenido un éxito muy importante, con entradas agotadas en todos los conciertos que han dado en Latinoamérica, en Caracas, en Lima, Buenos Aires, Miami, y con éxito también de entradas vendidas en su totalidad en los pocos conciertos que se han dado todavía aún en la gira española, uno de los cuales va a ser Músicos de Naturaleza en Hoyos del Espino. Estamos hablando que David y José Muñoz, bueno, pues tiene un estilo propio, inconfundible, que tiene un importantísimo elenco de amantes de su música, con temas clásicos, con mucho ritmo, que entretiene al público y que sin duda ninguna van a ofrecernos un concierto extraordinario el próximo día 20 de julio. ¿20 de julio por qué? Bueno, pues porque era la reivindicación que tenía la zona. Ya saben que cambiamos con motivo de los incendios del año 22 el concierto a septiembre. Sin embargo, el territorio allí, pues los municipios, la gente reclamaba más el mes de julio. Por lo tanto, volvemos nuevamente a hacer el concierto en ese mes, en ese mes de julio, el día 20, y por lo tanto, pues mejorando en consecuencia las expectativas o cumpliendo las expectativas de la ciudadanía, del territorio, porque en definitiva esta es una iniciativa que está buscada, realizada desde hace 17 ediciones, tendente a poner el foco en la Sierra de Gredos, el foco de la publicidad, el foco de las visitas, no sólo con el fin de llenar restaurantes, hoteles en esa fecha y en las fechas anteriores y posteriores, sino que sirva de revulsivo económico-social para la zona, o que colabore a ser un revulsivo económico-social para la zona, el conocimiento de un paisaje sin igual, como es la Sierra de Gredos, que sin duda ninguna quien la conoce, pues vuelve. Repito, ese día 20 de julio, a la actuación de Estopa y su 25 aniversario, se une un clásico, Kiko Veneno, es uno de nuestros viejos rockeros, que mantiene toda su fuerza con una calidad indiscutible en el panorama del rock español, hasta el punto de que le ha valido la medalla de oro del mérito de las bellas artes de España, por ese reconocimiento unánime que tiene con esa trayectoria, con el grupo Veneno, con los hermanos Rafael y Raimundo Amador, Pata Negra, en definitiva, con un álbum muy potente y que también va a emocionar a sus adeptos, que son muchos, y que entre ambos grupos suma un arco de adhesiones y de fans muy amplio en edad y, por lo tanto, en gustos. Y luego habrá un tercer grupo, que es Muchachitos Bombo Infierno, es una banda que tiene un nombre muy peculiar, pero que es una banda con una enorme alegría y diversión, que está siendo una revelación, que comenzó en el año 2005 y que cada vez tiene más llamada y que ha tenido éxitos también, como son las colaboraciones en el G5 y en la mítica pandilla voladora de los estudios Radio Gladys. En definitiva, un grupo que no es que sea modesto, es que realmente tiene una calidad extraordinaria y excepcional y está a la altura del cartel, de los carteles de músicos en la naturaleza. El evento va a empezar a las ocho y media de la tarde, de ese día 20 de julio. El primero en subirse al escenario será Kiko Veneno. Tras él, será el momento de disfrutar de estopa, sobre en torno a las 22. Todo depende de la finalización del concierto de Kiko Veneno y unos pequeños ajustes de escenario que hay que realizar. Tras ello, calculamos en torno a dos horas, vendrá el cierre del festival con la banda Muchachito. La apertura de los accesos al concierto será a las 7 de la tarde, a las 19 horas, con tiempo suficiente para que sea un acceso cómodo y fluido. Las entradas van a salir a la venta este miércoles, 29, a las 12 de la mañana, en la web oficial del festival, que saben que es www.mngredos.com, al precio de 50 euros más los gastos de distribución, que serán un par de euros probablemente o algo similar. Respecto a la organización de los accesos, se va a contar, ya saben, con el sistema de seguridad clásico del concierto de músicos en la naturaleza, un sistema de seguridad muy relevante en el que participan cientos de personas, con un agradecimiento especial que siempre hacemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente a la Guardia Civil y a la territorial, a la Guardia Civil de Tráfico, con la previsión de estacionamientos suficientes allí mismo, las inmediaciones antes de bajar a la campa, perfectamente organizados, con una parte de servicios donde va a haber hospital de campaña, con médicos, sanitarios, con una importante colaboración, por lo tanto, del SACIL, del Servicio Público de Salud de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, con, por supuesto, el Voluntariado de Protección Civil y Curroja, que también van a estar allí, pendientes de cualquier incidencia que se pueda producir. En consecuencia, sobre esa base de esa seguridad, habrá autobuses para uso público, desde Arena de San Pedro y Barco de Ávila, que irán realizando paradas al paso hasta Hoyos del Espino, y también habrá otros autobuses desde otras capitales, a medida de la demanda de entradas de esas capitales, iremos estableciendo nuevos servicios para facilitar la utilización del servicio público de transporte, evitando en lo posible el vehículo, que repito, que el que lo utilice va a tener la comodidad necesaria, y, además, yo creo que siempre se ha demostrado que Músicos en la Naturaleza ha sido una organización muy cuidada con la intervención de todas las administraciones, incluida la Administración General del Estado y la Subsección del Gobierno, donde se hace una Junta Local de Seguridad, y que ha permitido que la entrada y la salida de vehículos, a pesar de los múltiples visitantes y asistentes al concierto, se hace de una forma fluida. Termino recordando que es Músicos en la Naturaleza, una iniciativa que surgió en el año 2006, con esa finalidad que antes indiqué, una finalidad de desarrollo económico-social de ese territorio. Ahí están los carteles de las distintas ediciones, que han participado leyendas de la música nacional e internacional, entre otros han pasado por allí, Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, The Purple, The Beach Boys, John Fogarty, Dolores O'Ryan, Rod Stewart, Omaná, nacionales como Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Zetangana, Melendi, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Amaral, Nachapop, y ahora también Estopa y Kiko Veneno, y también la banda Muchachitos. Estamos hablando de una asistencia, en estos años de edición de Músicos en la Naturaleza, en torno a 165.000 personas, que han podido disfrutar de esa música y que ha generado un impacto directo de en torno a unos 25 millones de euros en esa comarca y, por lo tanto, ha cumplido de forma sobrada y sigue cumpliendo sus objetivos. Por lo tanto, con esto termino, esperemos que la edición sea del gusto de todos, de la población local y también de todos los asistentes y esperamos a los que estáis aquí en esta rueda de prensa que también visitéis Músicos en la Naturaleza y allí nos podamos ver. Si tenéis alguna pregunta que realizar, algo que plantear, estamos a vuestra disposición. Es un escenario, sí, un escenario. Un escenario muy potente, en producción se utiliza la producción de los más grandes conciertos que se puedan dar en España y está preparado para que los tres artistas sea fluido el cambio, que no es fácil, pero siempre es fluido entre una actuación y otra. ¿Por qué se ha cerrado tan tarde? Sí, sí, se ha cerrado costando cerrarlo. Pues la razón es muy sencilla. Desde hace, probablemente yo creo que desde la pandemia ha habido un incremento muy relevante de los conciertos, de los grupos de conciertos masificados. Estamos hablando que en España se pueden celebrar en torno a mil al año, conciertos se hacen en superficies que admiten 50, 60, 70 mil personas y eso ha supuesto dos cosas. Primero, una elevación del coste de cualquier concierto, del pago de los artistas y de la producción y una limitación de los calendarios para poder concertar un contrato para músicos en la naturaleza. Hay que tener en cuenta también que Músicos en la naturaleza es en Hoyos del Espino, por tanto, tiene ciertas desventajas a la hora de realizarlo que conciertos en zonas urbanas, en Madrid, en grandes capitales, donde es mucho más fácil la producción, donde hay más asistencia a público, los artistas también buscan ese eco importante de sus conciertos, por tanto, tiene unas características a las que evidentemente no vamos a renunciar porque son la filosofía y el leitmotiv de este concierto, pero eso nos está dificultando estos últimos años mucho el cierre de un cartel con la categoría que merece Músicos en la naturaleza, porque podemos cerrar un cartel de forma inmediata, pero sería de otra calidad, de otro nivel y, por tanto, luchamos al máximo posible para cerrar cuanto antes un cartel, pero, desde luego, al nivel y con la categoría que merece Músicos en la naturaleza. Yo quería preguntar, no sé, en el mes de julio es un momento complicado en el momento de que con eso se ha cambiado desde el año. ¿Hay algún dispositivo interior en la zona durante esa asociación para el futuro y luego, no sé, en el caso del cachete en este caso, en el caso de la nacional? Respecto a la primera pregunta, bueno, el año 2022 fue un año muy duro en Castellón, en España, y en Europa, ¿no?, en incendios forestales y las condiciones que tenía ese año el territorio de sequedad, de falta de lluvias y, por tanto, de indicios previos de un verano problemático fue muy relevante y eso motivó, pues, porque tiene prudencia la decisión que se tomó. Tanto el año pasado como este año estamos dando un escenario distinto. Estamos en un pronóstico donde las lluvias se están produciendo, pues, estamos ya a final de mayo. El año pasado se produjeron en junio eso favorece el pensar, digo pensar, porque otra cosa después será la realidad, que el presupuesto inicial o los indicios es que no vamos a tener una situación tan complicada como la pudimos tener en el año 22. Hablamos de unas lluvias que se están produciendo hasta, repito, finales de mayo, queda un mes y medio, eso va a favorecer que podamos, los incendios que se producirán, bueno, que se han producido hasta esta época, pues, 1.700 incendios, o sea, no es que no hay incendios, los hay, son incendios más atajables, son incendios que tienen unas condiciones de velocidad y de intensidad que permiten una actuación exitosa en más corto tiempo y, por lo tanto, no tanta extensión, en consecuencia, los indicios que tenemos hacen razonable pensar que el concierto no va a tener ningún problema. en todo caso, siempre, en todos los conciertos ha habido un dispositivo especial, por supuesto, no solo, ya saben, de seguridad en evacuación, sino un dispositivo especial en materia de prevención y extinción de incendios en el territorio, en la zona, en los alrededores y, por lo tanto, la seguridad, pues, la creemos garantizada con las medidas que tomamos. En cuanto al importe, al caché, yo ahora no tengo ahora mismo los datos, los facilitaremos al medio en cuanto podamos. Bueno, es parcialmente. Sí, yo lo he comentado ya en otra rueda de prensa que he hecho otra canutazo de prensa anteriormente, esto surge a raíz de una inspección de trabajo que ha elaborado un informe donde pone a distintas torres de vigilancia y incendios determinadas deficiencias que es necesario subsanar, deficiencias sobre la base de un cambio de criterio de la inspección, porque esa inspección de trabajo en ediciones anteriores en la misma situación no había puesto esas pegas. Por lo tanto, hay un cambio de criterio por parte de la inspección de trabajo al que respondemos pues trabajando y haciendo las adaptaciones necesarias, estableciendo sistemas alternativos para cubrir el servicio y todo ello en el marco de, bueno, pues algo que hemos pactado en el acuerdo de incendios con el diálogo social el 27 de septiembre del 22 y es que hay que, estamos analizando cuáles son las torres de vigilancia que tienen que permanecer porque son imprescindibles que sean con intervención humana y cuáles son aquellas que tienen que ser sustituidas por sistemas de vigilancia digital que estamos desplegando y están desplegados ya en numerosos en varias provincias y que, bueno, pues esas nuevas tecnologías tienen que sustituir determinadas torres todo ello en el marco del acuerdo del diálogo social y con el concierto con los firmantes de dicho diálogo social. Por lo tanto, las actuaciones que se están realizando son actuaciones que derivan del resultado de una inspección de trabajo. Va a haber medios alternativos de vigilancia y cuanto antes podamos tener en orden esas torres que permanezcan pues entrarán en el servicio. Bueno, pues nada, sin más, agradeciendo vuestra presencia os espero el día 20 de julio en Hoyos del Espino. ¿Hay alguien que sabe que va a ir ya? Que levante la mano. Muy bien, Rafa, nosotros dos también, mira, ya tenemos adeptos. Bueno, pues nos veremos por allí. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.